Bueno, ustedes saben que yo cada cierto tiempo vengo a darle seguimiento a los trabajos migratorios. Tenemos nuestra puerta aquí, digamos, principal, la de la Javon, el mercado binacional que frecuentemente se realiza, todos los puestos y chequeos de intervención migratoria que tenemos. Y bueno, pues normalmente nosotros nos mantenemos dando viajes de supervisión a estas áreas para ver cómo se maneja el ruento personal, cómo van los procedimientos de control migratorio, cómo van las interdicciones. Y bueno, pues hace unas cuantas semanas que no veníamos y hoy quisimos venir a hacer esos chequeos y vamos a trasladarnos al muro, a la construcción, para ver también cómo avanzan los trabajos. En cuanto al incidente de la capital, ¿qué nos puede decir sobre esa parte? ¿Tuvieron que intervenir fuertemente ustedes? ¿Notamos todo eso? Mire, es lamentable que algunos extranjeros ilegales estén tomando esta iniciativa que puede ser peligrosa para todo el mundo. Nosotros siempre hemos dicho que respetamos los derechos humanos de todos los ciudadanos del mundo, respetamos el debido proceso, pero que no vamos a permitir respeto a la autoridad. Nuestro país es un país libre, soberano, que tiene todo el derecho a realizar las interdicciones y expulsar de nuestro territorio a todo aquel extranjero ilegal y a eso no vamos a renunciar nunca. Lo que pasó en la ciudad de Juan Bosch nunca debió haber pasado, donde esos extranjeros agredieron con piedra, botella, palo, con todo lo que encontraron a una patrulla de migración, lo cual nos obligó a una reacción rápida al otro día, donde fueron más de 100 efectivos militares y policiales a realizar un gran operativo, el cual lo seguiremos realizando en esa y todas las áreas. Es bueno que los extranjeros lo sepan, si enfrentan a la autoridad tendrán a la autoridad de frente también enfrentándolo a ellos. El que no esté legal en el país, lo que les recomendamos es que se retire a su país.